La vi por última vez aquella tarde Cuando mi alegría poco a poco se alejaba Y mi pobre corazón me laico, leico y cobarde Al contemplar su rostro callaba Sentí frío y era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Y penetraba en mi cuerpo su presencia Sentirme ante ella confundido Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Me iré ya por el camino de la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño incierto En el cofre encefálico Mi bien de tu recuerdo Mientras regreso Y espero no haya muerto Pero llévame diario en mi corazón Pero llévame diario en tu recuerdo Distinguiré si para ti ya he muerto Regresaré a alejarme con tu cuerpo Adiós, adiós Mi bien, a ti Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Adiós